... Comenzamos la comisión de pleno, ordenación de territorio, vivienda, movilidad, accesibilidad y seguridad, de hoy día 16 de julio de 2018. Felicidades a todas las carmen. 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 Va a haber un cambio en el orden del día. Vamos a pasar al punto número 11, puesto que el punto número 11 es una propuesta, no es una moción, y lo vamos a meter en el punto de propuestas, ¿les parece? Hay un error en la hora de colocarlo y es una propuesta. Pues pasamos al punto número 11, como el primero, y empezamos justamente por ese, para no saltárnoslo. Propuesta que presenta la teniente alcalde, delegada del área de movilidad, para la aprobación por el excelentísimo ayuntamiento pleno del estudio del sector del TASI en la ciudad de Málaga, estructura económica de costa e ingreso del servicio del TASI. ¿Alguna cuestión en este punto? ¿Algo que aclarar? Recuerdo que en el orden del día lo tienen en el número 11. ¿Damos tiempo? Sí. Sí, señora Torralba, adelante. Sí, buenos días. Bueno, es que estaba viendo cosas de urbanismo, por eso… A ver, en este punto lo que yo agradecería es que cuando vengan estudios de este tipo, pues que directamente si están colgados se nos digan dónde están o se nos suministre el estudio, para que sepamos un poco, aunque sea algo muy técnico, qué es lo que estamos dándole aprobación, porque de esta manera hay un extracto, pero no es muy claro lo que definitivamente es el resultado de ese estudio. Entonces, bueno, se lo he dicho así a la concejala que para la próxima, esta vez nos lo manda después, pero que para la próxima nos llegue conjunto el estudio con la propuesta de aprobación. Así será. ¿Alguna cuestión más? ¿Podemos entonces pasar a votarlo? 9 votos a favor y 4 abstenciones. Seguimos. Punto número 1. Aprobar definitivamente el estudio de detalle en calle Don Rodrigo, número 2, esquina calle Hermitaño. ¿Alguna cuestión de este estudio de detalle? 6 votos a favor y 7 abstenciones. Punto número 2. Rectificar el error material del acuerdo plenario municipal de fecha 22 de diciembre de 2015, por el que se aprobó definitivamente empleado especial de reforma interior del SU-RP2A, Camino San Rafael, Manzana Verde. ¿Alguna cuestión? Sí, señora Torralbo. Sí, brevemente. Bueno, que el error parece sí que efectivamente es material, porque leyendo el informe la apariencia era que era un error sustancial por el cambio de la unidad de ejecución. Como me ha aclarado el gerente, parece que toda la documentación sí figuraba y que no afectaba a los cálculos, pero aún así son tres años para subsanar ese error material que tiene mucha trascendencia. Entonces, pues lo mismo, pues que, bueno, que nos creaban a veces dudas y que deben de venir lo más completos posible para que no veamos que es algo que sea error sustancial de este tipo, a diferencia, por ejemplo, de otro punto, donde queda muy claro que el error era puramente una transcripción, un poco por aclarar que se informe lo mejor posible cuando ocurran estas cosas, porque, en fin, tiene cierta trascendencia. Yo he visto de toda la razón. ¿Alguna cuestión más? ¿Podemos pasar a votarlo? 12 votos a favor y una abstención. Seguimos. Punto número 3. Restificar el error material del acuerdo plenario municipal de fecha 5 de junio de 2018, por el que se aprobó definitivamente la modificación puntual de elementos pormenorizada número 20 del plan general de 2011, en calle Marqués de la Sonora, número 12. ¿Alguna cuestión? ¿Podemos pasar a votar? Unanimidad. Pasamos a las propuestas de mociones. Punto número 4. Moción presentada por el postavoz del… Disculpa, seguimos el orden que viene, porque no hay ninguna intervención, ninguna de las mociones, así que seguimos el orden que viene establecido en orden del día, tal cual. Moción presentada por el postavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente, relativa a las obras de la Alameda, la recuperación de los restos arqueológicos, ubicación del conjunto escultórico, protección de los ficus y mantenimiento de su identidad histórica y arquitectónica. Señor Zorrilla. Sí, gracias, presidente. Muy buenos días a todas las personas presentes. Bien, las obras del metro en el tramo de la Alameda han puesto al descubierto los restos de la muralla del antiguo fuerte de San Lorenzo. A los arqueólogos les ha sorprendido el buen estado de conservación de las mismas y, por ello, también varios expertos y asociaciones en defensa del patrimonio están pidiendo conservarlo, la parte que se puede que se vea conveniente, una vez que se han documentado todos los restos, y mostrarlo de alguna forma, hacerlos visibles, tal como se hizo con la muralla en diversos puntos de la ciudad, en la Cera de la Marina, cuando las obras del parking de la Marina o en calle Alcazavilla, también, incluso en carretería. Hemos conocido que la Junta de Andalucía había contemplado en un principio esas posibles obras para hacer visible parte de la muralla, aprovechando las obras del metro de la Alameda. Nosotros creemos que tanto estas obras del metro como las obras de peatonalización ahora de la Alameda suponen una oportunidad también para hacer visible un resto arqueológico que da señas de una etapa de nuestra historia y de lo que fue la muralla de la ciudad en el siglo XVIII, la parte más pegada al mar. Al mismo tiempo, también, y aunque las obras de la peatonalización de la Alameda hubiéramos preferido que se hubieran realizado esa peatonalización por los carriles centrales, creemos que es un avance, aunque no renunciamos a que en un futuro se pueda llevar a cabo esta peatonalización del espacio central. No obstante, tenemos algunas reservas, y una de ellas, coincidiendo también con los colectivos de defensa del patrimonio, es la reubicación de la estatua del Marqués de Lario. La ubicación original en la que se encuentra tiene su sentido, no solo por estar enfrente de la calle del mismo nombre, sino también por estar delante de lo que era el antiguo Palacio de los Larios, hoy sobre el cual, o sobre el suelo del cual, se ubica el edificio de la equitativa. Creemos que sería más interesante mantener la ubicación original, lo cual no debe de ser obstáculo para que discurra el tráfico por el centro, si se reduce la glorieta, una glorieta pequeñita, tal como la que existe de heredia delante de la Alameda de Colón, podría ser incluso hasta beneficiosa como un elemento de calmado del tráfico, de lo contrario, la recta es tan grande desde la plaza del General Torrijos, al principio del parque, hasta el final de la Alameda, que invita también al exceso de velocidad, una glorieta pequeña. Otra cuestión, aprovechar la última parada del metro para hacer una referencia también que contribuya al conocimiento de la historia de la cita que hace Cervantes en algún pasaje de su obra magna, del Quijote, de lo que fue la isla de Arrearán, se llamaba isla de Arrearán, pero es un pequeño poblado de tabernas y prostíbulos que se encontraba justo adosado a la muralla exterior pegado a la playa. Es cierto que ya se ha recogido eso, una moción que resultó aprobada, que presentó el grupo ciudadano, nosotros lo hemos incluido como un elemento más, puesto que estamos hablando en general de aprovechar las obras del metro, de la Alameda y de la peatonalización para distintas cuestiones. Y, por último, la protección de los ficus, es que creemos que es el elemento más importante y de más valor que tiene hoy por hoy la Alameda. Gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Señor Espinosa. SEÑOR ESPINOSA. Sí, gracias. Buenos días. A favor de la iniciativa. SEÑOR CARVALLO. SEÑOR CARVALLO. Gracias, presidente. Buenos días a todos los presentes, a las personas que nos puedan seguir. Nosotros vamos a apoyar la moción casi de forma íntegra, solamente nos vamos a tener en el punto de lo que es la estatua del marquedelario, porque es cierto que hay criterios por los que es beneficioso su traslado y otros criterios por los que, al menos, como mínimo, hay alguna duda al respecto. Pero creemos que deben primar, en este caso, los criterios técnicos, por lo que nosotros en ese punto nos vamos a abstener. Es cierto que se puede utilizar alguna fórmula similar a la de Heredia, pero, bueno, tampoco vemos con malo ojo ese traslado para que se pueda disfrutar y poner en valor, más si cabe, pues la figura del marquedelario justo en la entrada de la calle que lleva su nombre. Aún así, bueno, no veníamos con malo ojo, como digo, cualquiera de las dos alternativas. Respecto al fuerte de San Lorenzo, nosotros estamos absolutamente de acuerdo, si hay unos restos de valor y es posible alguna fórmula técnica para que se puedan, al menos, visualizar desde la superficie de la petonalización de la Alameda. Nosotros lo veríamos una buena idea y algo, bueno, de interés para los malagueños y los visitantes, conocer, seguir conociendo nuestra historia y poner en valor, pues, todo nuestro patrimonio. Respecto a los ficus de la Alameda, sí, es también parte de nuestro patrimonio. Evidentemente, deben de realizarse todos los estudios que garanticen su conservación y que no haya ningún problema a la hora de acometer esa obra con los árboles, porque, bueno, como digo, es ya imagen de identidad de nuestra ciudad y, hombre, lo deseable sería que todo se hiciese con la mayor cautela posible cualquier obra en la Alameda que haga que, bueno, que pueda peligrar estos árboles. Y respecto a Cervantes y a las islas de Arrierán, bueno, agradecer a Eduardo el recordatorio de que fue una moción que trajimos nosotros en su momento. De hecho, ya una vez que se presentó el proyecto de la Alameda, se anunció el compromiso de que se iba a poner un hito ya en ese lugar, por lo que nosotros también, bueno, nos congratulamos de ello. Y, bueno, es algo más de la historia de Málaga, una parte desconocida, de hecho, de la historia de Málaga por prácticamente la mayoría de los malagueños y que sería bueno, pues, poner en valor y que sea conocido por los visitantes y por los ciudadanos de nuestra ciudad. Por lo que digo, vamos a apoyar los tres puntos, el primero, segundo y cuarto, y nos abstendremos en el segundo punto. Señora Torralbo. Sí, gracias, presidente. Bueno, pues, nosotros vamos a aprobar todos los puntos, porque, obviamente, cuando se presentó el proyecto de la Alameda, una peatonalización que, obviamente, creíamos necesaria y de acometer, teníamos serias dudas sobre algunos de los aspectos que incluían esa peatonalización y, en concreto, pues, los que se reflejan en la moción fueron así expuestos en ese consejo porque quedaban cosas sin resolver. Primero, el hecho de que, aunque se sabían los yacimientos, no estaban terminados de llevar a cabo su exploración, su intervención y podían afectar, obviamente, a este proyecto. Y, como tal, pues, creemos que es necesario que eso se recupere, aquello que se pueda, y buscar la fórmula de integrarlo. Pero también había cuestiones más operativas, como era el tema participativo, que realmente había acordado la peatonalización y que se nos habló de un informe de movilidad. Ese informe de movilidad nunca lo tuvimos hasta bastante posterior y con fecha posterior, que era del acuerdo de aprobación. Tampoco era concluyente para que eso no se pudiera hacer y, por ello, no entendimos por qué se había elegido esa forma de peatonalización si no era por un motivo, bueno, pues, no solamente técnico, sino que había otros motivos para haber elegido eso, que no eran los únicamente técnicos. Así, por ejemplo, el enlace de calle Córdoba y Puerto del Mar también quedaba sin resolver adecuadamente, como las paradas de la MT. Y, en concreto, también hablamos de la estatua del Marqués de Lario, que realmente no queríamos que se trasladase, pensábamos que el lugar histórico donde está es lo que le da también valor a esa estatua, porque es la configuración y la trama de la ciudad la que se mantendría si se dejase en su lugar y, además, las perspectivas e intenciones que tuvieron al realizarse esa urbanización de esa zona de Málaga, ese paseo típico de la época, arbolado, al cual miraba la estatua del Marqués y no a calle Lario jamás, sino que estaba entre calle Lario y su vivienda o su residencia, mirando así ese paseo que había inaugurado, que había abierto y que había dado a la ciudad un nuevo espacio de ocio y esparcimiento. Así, además, veíamos que el retirar la estatua cambiaba la perspectiva de la ciudad desde la glorieta de Torrijos hasta el puente del final de la Alameda, en el inicio de la avenida Andalucía, porque creaba una gran autopista en la cual no había ningún obstáculo urbano ni de cualquier tipo, sino simplemente una vía de tráfico rodado, que, de luego, no es lo mejor para divisar en una ciudad. Ese elemento creaba también diferentes espacios, acotaba lo que era la Plaza de la Marina, lo que es la Alameda y distinguía esos espacios de la ciudad creando ese tipo de trama que ahora se va a desvirtuar, porque, además, ni siquiera la estatua va a estar en calle Lario ni va a estar en la Alameda, va a estar en un espacio que no tiene ninguna perspectiva desde ningún sitio que le pueda dar, salvo verla de… no sé para dónde va a mirar el marqués, pero si la ves de calle Lario igual lo va a ver de costado y le va a ver el perfil, porque no creo que lo pongan mirando. Entonces, altera profundamente la intención y la… de ese espacio. Son temas importantes que por los que nosotros votamos en contra en ese proyecto, no por el hecho de la patronización, que sí estábamos de acuerdo y que creíamos que había que haber llevado a cabo de otra manera, pero creemos que estos puntos, bueno, si se tomaran en cuenta y se pudieran llevar a cabo, aunque vemos difícil a la altura del proyecto, pues estaríamos bastante más de acuerdo con ese proyecto. Por parte… Señor Brenes. Sí, buenos días a los miembros de la comisión de pleno y a las personas que nos siguen a través de los medios de comunicación. Bueno, el Grupo Municipal Socialista hace un año empezamos a denunciar que el proyecto de la Alameda lo veíamos con demasiados interrogantes, demasiados interrogantes que quedaban sin dar respuesta, empezando por las alternativas del tráfico y los estudios de tráfico, que efectivamente un año después todavía no nos han hecho llegar. De hecho, incluso en el último consejo sectorial del taxi, hoy que hemos aprobado un punto relativo a lo que allí se vio, el Grupo Municipal Socialista volvió otra vez a plantear los problemas de tráfico y de movilidad que se iban a dar en ese entorno por no haber resuelto determinadas cuestiones, como pueden ser las cabeceras de líneas de autobús, los aparcamientos de ciclomotor y motocicletas del entorno, etcétera. Cuestiones que quedaron nuevamente, como digo, sobre la mesa y que incluso algunos de los técnicos de movilidad nos acababan de dar la razón, incluso también en el sector del taxi, recuerdo ahora mismo la polémica sobre otra de las paradas de taxi que desaparecen en ese entorno de la ciudad. En el ámbito del patrimonio hemos visto como efectivamente ha habido quejas por parte de la Fundación Benyure, de grupos de protección del patrimonio de la ciudad de Málaga, hemos visto la polémica generada por las nuevas farolas que se pretendían colocar en sustitución de las que existen actualmente en el entorno y ahora vemos también, y nos sorprende, como no se había previsto, no se había tenido en cuenta que posiblemente los restos que aparecieran del castillo o del fuerte de San Lorenzo, pues fuesen de la suficiente envergadura como efectivamente para hacerlo visible. Y es cierto que podemos dejar pasar una oportunidad que no debiéramos como ciudad, es decir, si lo que tenemos allí son restos de la suficiente envergadura, como así parece que lo son, pues lo que deberíamos de hacer, tanto Junta de Andalucía como Ayuntamiento de Málaga, es ver qué medidas se pueden adoptar para efectivamente ponerlo en valor, ponerlo en uso y que se puedan, desde luego, disfrutar, tanto por los malagueños como por las personas que nos visitan y así comprender también un poco más lo que es el patrimonio de nuestra ciudad y también la riqueza monumental que todavía, a día de hoy, pues tenemos. Por lo tanto, nosotros nuevamente le hacemos un llamamiento porque las prisas electorales no se pueden confundir con el interés que estos proyectos de ciudad deben tener. Así que es momento, quizás, de ver qué posibilidades todavía se pueden hacer sobre ese proyecto, atender todas las dudas más que razonables que despiertan tanto en los grupos de la oposición como en los vecinos de la zona. Nosotros vamos a apoyar la iniciativa y esperamos que el Grupo Popular, en este caso el equipo de Gobierno, tenga en consideración esta moción que en el día de hoy se presenta y todos los escritos que desde hace meses, como digo, desde hace más de un año el Grupo Municipal Socialista le viene haciendo llegar directamente a la alcalde. Sí, para terminar, señor Brenes. Sí, los escritos, como digo, que desde hace un año le llevamos enviando y remitiendo al alcalde de la ciudad en su función de alcalde y como presidente del Consejo de la Gerencia Municipal de Urbanismo. Gracias. Bueno, interesante moción. Yo quería recoger muchísimas cuestiones que son planteamientos que se están dando en la Alameda. Recordar que la Alameda es un proyecto unitario y gracias a eso no tenemos intervenciones distintas. No es Junta Andalucía por un lado, Ayuntamiento por otro. Es un proyecto unitario y un proyecto que se consensuó en su momento con los vecinos, que se nos presentó a los grupos políticos y que, bueno, está claro que a medida que vaya avanzando y vayamos visualizando cosas, saldrán posiblemente más debates. En cuanto a su moción, punto uno va a votar que sí. Efectivamente, llevamos tiempo hablando con la Junta. Ya se decidió en su momento con la Junta Andalucía en las comisiones técnicas de que íbamos a poner en valor el tramo de San Lorenzo, en el tramo norte pegando hacia el oeste, porque en el carril central efectivamente el tráfico no da y no llega el puente de San Lorenzo al tramo sur. Lo único que queda por definir con la Junta Andalucía es cómo se va a visualizar, qué tipo de material. Tenemos varias posibilidades, desde cristales o las pirámides que se tienen, por ejemplo, en Alcazavilla. Como hay varios sistemas, hay donde están los personales viendo qué sistema se integra más, en cómo queda el lateral norte para que realmente quede integrado, como estaban diciendo los propios grupos. En el punto número dos, le vamos a votar que no, no porque es una propuesta y yo creo que en eso coincidimos con Ciudadanos, que hay distintas propuestas. Se podría haber dejado en el mismo sitio, como usted dice, además como calmado de tráfico en ese sentido como heredia. Se podría haber llevado al sur, acercado más a la casa natal. Pero, bueno, por un lado nosotros sí tenemos claro que los elementos urbanos se pueden mover, ¿no? Es decir, que tanto las fuentes como los grandes elementos sean al final elementos urbanos, aunque sean culturas, y se pueden mover. Es decir, se colocó en su sitio ahí, en un momento, en una trama determinada, cuando se hizo a final del XIX. La Alameda, además, tuvo una transformación en el 20 o en el 30, donde ya, cuando se puso escultura, que era para que los ciudadanos, puesto que era un peatonal, cuando se puso, se pudieran acercar, pudieran estar cerca, cambió la fisonomía de la Alameda, como ustedes bien saben, a principio del siglo XX, justamente para hacer el tráfico, y ya esa figura quedó ausente, ¿no?, o lejana al océano. Nuestra idea es volver a recuperar el espíritu original, sacarla de ese espacio, creo que dañino, ¿no?, por el tema de la salida de humo, recuperarla, y recuperar incluso su base original, y volver a que los ciudadanos estén cerca de, yo creo que, de una estatua tan importante para la ciudad, donde puedan disfrutarla en un giro de 360 grados, y no ahora de lejos, ¿no?, que yo creo que es importante para el disfrute, para la fotografía turística, para muchísimas cuestiones, ¿no? Entonces, yo creo que, al final, es moverla unos metros a una zona peatonal, donde creo que va a resaltar, embellecer más, y yo creo que va a poner más en valor, yo creo que es uno de los monumentos principales que tenemos en nuestra ciudad a nivel escultórico, ¿no?, por la idiosincrasia que tiene y por la historia que tiene este elemento. De todas formas, una vez que lo veamos puesto, también es cuestión de debate, ¿no?, en este sentido, pero creo que vamos a darle una oportunidad a los profesionales que nos han planteado moverlo, creo que puede ser bueno. Y en el punto tres, siguientes puntos, totalmente de acuerdo, en el punto tres ya está en el proyecto contemplado, yo creo que eso se explicó, esa referencia, yo creo que interesante, que tenemos a Cervantes, con lo cual está puesto el proyecto y se hará. Y en el punto cuarto, justamente, yo creo que uno de los ejes fundamentales del proyecto es preservar todo el tema de la arboleda verde, ¿no? Es cierto que ya lo preserva, todo ese estudio que usted pide ya lo está haciendo Metro en la fase uno, y en la fase dos y la fase tres también se va a tener el mismo cuidado, se va a seguir lo mismo, las mismas tiene que ser seguido con Metro. Ahora bien, sí hay que decir que los árboles están como están, y aunque ahora lo estamos recuperando, viene en un estado deteriorado y que tiene sus cuestiones. Y los árboles sí tienen sus daños, y yo creo que durante el siglo XX han recibido mucho daño por el tráfico, por la intensidad, por muchísimas cuestiones, que, bueno, que vamos a intentar preservar, yo creo que con este proyecto del 21, yo creo que va a volver a poner en valor y preservar esta gran zona arboleda, que es que, además, es un regalo que tenemos y tenemos que cuidarla. Así que, menos el punto dos, al resto de puntos le votaremos que sí. Señor Zorrilla. Sí, solo para agradecer el apoyo a los distintos grupos municipales, a los que lo han hecho totalmente y a los que parcialmente, pues, la parte que apoyan. Yo no voy a, en fin, a referirme más a los puntos en los que pueda haber discordancia. Solamente añadir al hilo de su intervención, señor Pomares, al final, en cuanto a los ficus. Es verdad que los ficus tienen una edad y tienen un estado delicado. Los ficus tienen una masa arbórea muy importante y eso es sostenible en la medida en que sus raíces también, pues, estén bien asentadas. Las raíces se han visto muy afectadas por las obras que se han producido en las últimas décadas y estas obras del metro, pues, son un riesgo evidente. Por tanto, hay que extremar las precauciones porque, como decía, desde nuestro punto de vista, el principal valor que hoy tiene la Alameda, más allá de los valores urbanísticos, arquitectónicos... Sí, sigue, señor Zorrilla. ...son esos grandes ficus. ¿Alguna cuestión más por la parte de algunos grupos? Señor Toralbo. Sí, añadir que, obviamente, los ficus son muy importantes y que se recomiendan, pues, muchas actuaciones previas a tocar el pavimento porque, es verdad que, como se ha sabido, están sus raíces encajadas de tal forma que eso es lo que le da estabilidad en el momento que se toque. Algo que afecte al cajón, digamos, donde están imbuidas sus raíces, pueden perder la estabilidad y venirse abajo simplemente estando sanos, estando bien, aunque estén mayores, pero estando en condiciones. Por eso, bueno, pues los mecanismos tendrán que ser muy delicados de intervención e incluso de sujeción en el momento que se toque el pavimento porque, la verdad, la pérdida de alguna especie de estas sería una cuestión bastante dramática, más allá de que es verdad que la situación es difícil y la intervención debe ser lo más delicada y más profesional posible para evitar que eso ocurra porque, bueno, se puede volver en contra, algo que se quiere recuperar y al final se pierde. Y usted tiene toda la razón. ¿Podemos, entonces, pasar a votar? ¿Votamos? Vamos a pedir votación separada del punto número dos, por lo menos por parte de mi grupo. Entonces, votamos, si les parece, primero, conjuntamente uno, tres y cuatro. Votamos uno, tres y cuatro. Unanimidad. Y ahora votamos el punto número dos. Seis votos a favor, seis votos en contra y una abstención. Volvemos a votar, si son tan amables. Seis votos a favor, seis votos en contra y una abstención. Ejerzo mi voto, presidente, de calidad y el voto es no. Seguimos. Punto número cinco. Moción presentada por el portavoz del Grupo Municipal Málaga para la Gente relativa al acceso público al Morro de Levante para uso y disfrute de la ciudadanía. Señor Zorrilla. Gracias, presidente. Bien, el punto donde más se adentra la ciudad en el mar hoy día y que tiene unas posibilidades de unas vistas impresionantes de toda la bahía en ambos lados y de una fachada litoral de la ciudad que normalmente no podemos contemplar es la prolongación del dique de Levante. Una obra además que ha costado un dinero público importante de todos y que además cuando se hizo también estaba pensada o dentro de los usos compatible estaba el que pudiera ser transitable y disfrutable por la ciudadanía hasta el punto de que al final de esa prolongación del dique existe un pequeño mirador. Sin embargo, desde hace unos años está cortado al paso. Estamos privados los malagueños y malagueñas de un paseo que es precioso, de un paseo que tiene muchas posibilidades. El paseo ahora mismo que se puede iniciar en la Plaza de la Constitución en Calle El Ario y que puede transcurrir por la acera La Marina el palmeral de las sorpresas terminaría prácticamente donde está la antigua farola de la ciudad sin posibilidad de prolongarlo hasta el final de esta magnífica de esta magnífica obra. Creemos que es un contrasentido máxime cuando todavía está en nuestro recuerdo y en nuestra memoria de gran parte de la población por lo menos los que tenemos ya una cierta edad lo que era el disfrute del antiguo morro donde era un lugar de paseo un lugar de tránsito un lugar de ocio también con un kiosco al final que hacía pues disfrutable aquella zona. Y es eso lo que estamos pidiendo ahora mismo para que sea utilizable esta prolongación del dique de la ciudad este paseo que culmine en ese mirador que se adentra en el mar y que contiene como decíamos unas magníficas vistas es verdad que parte del paseo pues lo que se tiene es la vista del puerto a un lado y al otro lado pues un gran murallón pero este paseo una vez se avanza pues termina en un mirador y hay posibilidades de ver toda la bahía unas posibilidades que no se tiene desde ningún otro lugar a no ser que se vaya en barco. Lamentablemente parece que no es la idea de la autoridad portuaria parece que la idea de la autoridad portuaria es que estos bienes públicos este paisaje público este paseo pues solamente sea disfrutable por quien sea capaz de pagar esos 300 euros por noche en una habitación del futuro hotel del puerto o de aquellas personas que lleguen a nuestra ciudad en crucero que está muy bien que disfruten de esas vistas pero que también puedan hacerlo el resto de malagueños y malagueñas. Gracias. Señor Espinosa Poco que añadir totalmente de acuerdo con la iniciativa. Señor Caballo Sí, nosotros vamos a apoyar la iniciativa lo único que me gustaría añadirle al proponente una coletilla al acuerdo si lo tiene bien y es que siempre y cuando técnicamente sea posible ¿vale? porque a mí me cuesta creer que no se haya hecho a día de hoy y no sé si hay algún problema al respecto pero vamos si es posible nosotros estaríamos de acuerdo en que fuese así. Señor Doctoral Pues sí apoyar la moción y obviamente es un punto importante cuando más hablamos de insertar o integrar el puerto y la ciudad más nos encontramos con zonas acotadas con zonas privatizadas con zonas con proyectos especulativos para un uso exclusivo la realidad es que no es un puerto todavía de esta ciudad es un puerto de unos cuantos de esta ciudad y creo que haber perdido la perspectiva que nos permitía el famoso morro de Málaga pues eso hace un daño a la identidad de la ciudad y a los propios derechos de los ciudadanos bueno pues este morro de Levante en la ampliación del natural que bueno en especial que se ha hecho para llevar a cabo actuaciones necesarias en el puerto pero no por ello debe estar privado y si algún motivo pudiera haber que fuera de seguridad se pueden buscar las medidas de seguridad necesarias y también el control digamos la vigilancia en esos accesos pero no se puede privar de un espacio público a la ciudadanía en poder crear más espacios elitistas más espacios reduccionistas y espacios en los que la ciudadanía que ha aportado con su capital riqueza y impuestos para llevar a cabo esas obras luego no pueda siquiera disfrutar o transitar por ellas esa exclusividad en los espacios portuarios tenían sentido antiguamente cuando el trabajo propio de los puertos no permitía por seguridad que determinadas personas accediesen a determinadas zonas hoy en día la zona comercial la zona realmente portuaria también está restringida pero el resto no tiene sentido ni motivo y además bueno creemos que si buscamos realmente la integración es necesaria la apertura de este tramo del morro de Levante y permitir la visita a los malagueños de la forma que se crea más conveniente pero no se puede seguir privatizando lo que ya ha sido además es público y ha sido también ya de carácter visitable anteriormente en otras condiciones así que todo el apoyo a la moción y esperemos de verdad que cambie la visión que tenemos sobre lo que es una integración real Puerto Ciudad y lo que es el disfrute de los territorios y espacios del común que al fin y al cabo son un puerto y que tienen el carácter de público Señor Brenes Sí nosotros nos sumamos a la iniciativa pero también vemos razonable que efectivamente tiene que ser con todas las autorizaciones pertinentes no sabemos si puede haber problemas de seguridad o problemas simplemente que puedan afectar a las personas que disfruten de ese espacio entonces lógicamente previo a ese tipo de informes que garanticen la seguridad y la viabilidad técnica del mismo no tenemos ningún tipo de problema en que esta iniciativa pueda salir adelante y que efectivamente los malagueños podamos seguir disfrutando de nuestro puerto como venimos haciendo en los últimos años desde que el puerto realmente se abrió y se integró a la ciudad de Málaga por lo tanto apoyaremos la iniciativa a nosotros también nos gustaría apoyar la iniciativa pero el morro de levante está dentro de lo que se llama zona de seguridad del puerto es una normativa internacional que vino a través desde los atentados del 11S del 2001 en Nueva York y en todos los puertos del mundo igual que los aeropuertos hay una zona restringida de acceso tanto en este caso los puertos tanto para temas de mercancías como temas de pasajeros entonces al estar la dificultad de la pérdida de un espacio público que podría haber sido el morro de levante que efectivamente estamos de acuerdo que es una lástima después de la inversión perder ese espacio público viene justamente por la ubicación de la estación marítima del dique de levante entonces a partir de ahí es el Estado el que no permite en ese sentido por nombre de la seguridad del Ministerio del Interior cualquier tipo de acceso de todas formas yo en ánimo que estoy de acuerdo con usted que es que es una lástima no tengamos posibilidad de acceso no sé si le parece pedirle a la autoridad portuaria que nos invita un informe al ayuntamiento y a los grupos políticos de por qué no se puede utilizar dicho espacio para tener una cierta garantía legal de que lo que lo que deseamos todos no puede ser por motivo legal que hay una normativa pero ayuda de memoria no lo sé señor Zorrilla hay una normativa a mí internacional que lo prohíbe pero es que la desconozco el nombre sí pues si lo puede explicar incluso buscar una alternativa es mejor pues mejor estamos todos de acuerdo con usted pero ya digo es una normativa la que nos lo prohíbe señor Zorrilla quizás se me haya pasado en mi exposición hacer alusión al tema lo primero posibilidades técnicas existen de hecho se ha construido con un mirador al fondo para poder hacerse uso de él como es lógico técnicamente es posible e incluso desde el punto de vista de seguridad tienen ustedes razón parcialmente de hecho piensen que el morro ha estado abierto al paso del público desde 2007 no a 2008 como dice nuestra moción hay un error hasta 2012 el tiempo en que fue Enrique Linde presidente de la autoridad portuaria estuvo permitido el paso del puerto con una excepción que esa excepción si quieren yo creo que es bueno recogerla aquí y es que efectivamente existe una normativa de seguridad existe una zona de seguridad en este tramo del puerto que impediría el acceso público cada vez que hay un atraque en esa parte del puerto y cada vez que se pone ese protocolo de seguridad y yo estoy de acuerdo en que se recoja expresamente en el acuerdo no sé la redacción que ustedes prefieran pero podríamos decir siempre que siempre que sea técnicamente posible aunque lo es y con la excepción hecha de la aplicación de la norma de seguridad no sé si ustedes tienen una redacción mejor me lo dice yo creo que siendo así todo el grupo va a votar a favor secretario no sé si sería primero el señor Carballo añadió siempre y cuando sea técnicamente posible y el señor Zorrilla lo completa con la excepción de las normas de seguridad sería un añadido con la excepción de la aplicación de las normas de seguridad totalmente de acuerdo ya está cuando sea hombre no hay cruceros todos los días es verdad que por ejemplo la parte mercancía no se puede o en el aeropuerto nadie puede entrar en una pista en un aeropuerto pues muy bonito que sea hacer no puede por motivos de seguridad entendemos que en el morro de Levante lo que el señor Torillo está bien explicando no hay todos los días cruceros a lo mejor el día que no haya cruceros a lo mejor no hay mucho inconveniente en abrir y cerrar el día que venga un crucero justamente por motivos de seguridad no es solamente que venga un crucero sino que vengan varios cruceros y tengan que atracar en esa parte del puerto cuando pueden atracar más adentro tampoco se utiliza esa parte del puerto pues con ese espíritu entonces ¿podemos votar la moción? venga pues votamos la moción unanimidad seguimos punto número 6 moción presentada por el portavoz y el viceportavoz del grupo municipal ciudadano don Juan Casa Lombardía y don Alejandro Carballo Gutiérrez en relación con la protección y puesta en valor del acueducto de la Fuente del Rey señor Carballo gracias presidente el pasado 8 de mayo los medios de comunicación se hicieron eco de esa bueno en esa misma mañana que el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía había aprobado la inscripción del acueducto de la Fuente del Rey en el catálogo general del patrimonio histórico de Andalucía como bien de interés cultural en la tipología de éxito histórico de hecho esto ocurre después de muchos años de peticiones vecinales pero es sinceramente una pena de que la tramitación del expediente para su protección se haya iniciado tan tarde ya que se podrían haber evitado el deterioro y la destrucción de algunos tramos y elementos del acueducto pues que por desgracia nunca podrán ser recuperados hay que recordar que el acueducto de la Fuente del Rey tiene una longitud aproximada de tres kilómetros y medio que es una infraestructura que data del siglo XVIII y que se extiende desde el arca principal de Churriana donde el acueducto captaba la agua de la Fuente del Rey hasta los restos de un machón del Puente del Rey que se encuentra en las inmediaciones del aeropuerto de Málaga en el carril de los Chopos cerca de la obra de encauzamiento del río Guadalmedina hace varios años como digo que los vecinos vienen denunciando el mal estado de conservación del acueducto y en especial de la alcubilla principal que se encuentra justo al camino del Pilar en un terreno privado en el que prácticamente la vegetación cubre por completo el monumento incluso parece que un árbol está enraizado en la propia estructura lo cual es bastante lamentable de hecho según la legislación autonómica existe la obligación de conservar mantener y custodiar de manera que se garantice la salvaguarda de los valores de este tipo de monumentos y también establece que se deberá permitir la visita pública gratuita al menos cuatro días al mes algo que sí de lo cual tenemos que congratular a todos los malagueños porque conoceremos una instalación que desconocen muchos de los malagueños por último también es reseñable y nos gustaría preguntar al respecto sobre bueno los vecinos se extrañan de que el terreno o el suelo donde se encuentra esta alcubilla sea privado porque siempre se creía en su momento de que era terreno público y nos gustaría también preguntar como digo al principio voy a leer los acuerdos que vamos a llevar a votación en esta moción y es instalar a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Málaga garantizar la adecuada conservación y protección del acueducto de la Fuente del Rey tal y como establece la legislación segundo punto instalar a la Junta Municipal de Distrito de Churriana a la convocatoria de un consejo territorial extraordinario monográfico sobre la Fuente del Rey en el que se explique las medidas que se van a llevar a cabo por parte del Ayuntamiento de Málaga para garantizar su conservación y apertura Sí para continuar y terminar señor Carvalho instalar al Ayuntamiento de Málaga a organizar un evento cultural en el Distrito de Churriana para celebrar la declaración del bien de interés cultural del acueducto de la Fuente del Rey así como una serie de actividades más allá de este evento inicial como exposiciones de fotografía antigua visitas guiadas entre otras con el fin de acercar la historia de esta infraestructura a los churrianeros y a los malagueños en general cuarto punto instalar al Ayuntamiento de Málaga a elaborar un proyecto de intervención en el acueducto de la Fuente del Rey con el que dar cumplimiento a las normas general establecida en la declaración de bien de interés cultural para la elaboración de dicho proyecto se pondrán en marcha un procedimiento de participación ciudadana específico para que los vecinos del distrito puedan realizar sus aportaciones y último punto instalar al Ayuntamiento de Málaga a investigar si han existido cambios de titularidad del terreno en el que se encuentra la alcubilla principal del acueducto de la Fuente del Rey desde su construcción señor Espinosa sí muchas gracias voy a votar a favor de esta iniciativa porque ya salió en varias ocasiones no sé si recuerdo si fue en esta comisión en algún pleno pero también es una reivindicación histórica de los vecinos y las vecinas de Churriana nos alegra que la traiga en este caso ciudadano y le vamos a prestar todo el apoyo a esta iniciativa muchas gracias señor Cerrilla sí a favor también de la iniciativa como ha dicho el señor Espinosa ha explicado muy bien también el señor Carvallo una vieja reivindicación también de los vecinos y vecinas de Churriana que nosotros compartimos y que hemos apoyado también en distintas ocasiones señora Torral igualmente apoyar la moción y esperar que realmente se acometan las actuaciones que por lo menos pongan en valor y sobre todo eviten también los deterioros y mejoren el mantenimiento ya que bueno siendo un bien de interés cultural pues obviamente cobra todavía más valor y más significado esperemos desde luego que cuando menos se desbroce la zona porque es difícil de acceder y se tenga pues un proyecto para ponerle y darle la reivindicación vecinal que hay sobre Tlalcubilla y sobre todo el acueducto de Fuente del Rey ¿Señor Brenes? Sí bueno agradecer la iniciativa que en este caso se trae a debate hace unos meses efectivamente era el grupo municipal socialista el que presentaba esta misma moción en la comisión de cultura del ayuntamiento y desde hace años venimos pidiendo que se proteja Fuente del Rey desde el grupo municipal socialista de hecho además también fuimos impulsores para que se estudiara efectivamente esa declaración de bien de interés cultural que definitivamente acabara por proteger todo el acueducto bien es cierto que el acueducto tiene unas partes que son efectivamente en ese trazado de más de tres kilómetros y medio tiene una parte que es más monumental la arca principal la alcubilla principal de Enchurriana y especialmente pues la zona de los arcos y los restos que quedan del puente en la zona de Alaurín de la torre en cuanto a lo que ustedes pretenden con la iniciativa nosotros no tenemos ningún tipo de problema en apoyarlo de hecho como le digo hace unos meses era el grupo municipal socialista el que pedía que efectivamente se adoptaran las medidas para ponerlo en valor y a día de hoy pues la verdad estamos todavía esperando que se ponga en valor sobre todo como le digo la parte que a nosotros nos compete en la ciudad de Málaga que es los restos que se encuentran en Enchurriana hace apenas un par de meses tuve la fortuna o la suerte desde luego demostrarle a los niños de los institutos de Enchurriana los grandes valores que atesora este propio monumento en compañía de Cristóbal Salazar que es quizás la persona el historiador local que mejor conoce la historia de este monumento con lo cual nosotros estamos también como grupo socialista le digo muy volcado con difundir el patrimonio con la difusión del patrimonio y que se conozca a la perfección que es lo que ha pasado y de hecho llevamos mucho tiempo intentando de efectivamente esclarecer lo que es la titularidad del bien y de hecho incluso se han registrado numerosas iniciativas en el consejo de masa para que efectivamente tengamos claro esa titularidad ahí hay problemas en cuanto a sentencias judiciales que efectivamente nos dan la razón o nos quitan la razón sobre la propiedad municipal del bien pero lo que sí es cierto es que ese bien es de todos los malagueños de todos los andaluces y de todos los españoles y por lo tanto nuestra obligación como administraciones públicas sea la que sea es desde luego preservarla y que efectivamente pueda ser puesta en uso puesta en valor y que puedan ser disfrutados por todos y por todas nosotros vamos a apoyar la iniciativa y seguiremos trabajando seguiremos trabajando para que Fuentes del Rey efectivamente pueda ser ese pueda cumplir ese cometido desde luego monumental histórico que tiene gracias por esta parte también vamos a votar a favor es verdad que la la alcubilla desde que se creó en masa realmente fue en masa la que estaba al cuidado no justamente protección porque incluso se llegó a seguir utilizando efectivamente la alcubilla está en un terreno privado de hecho en masa tuvo hasta un juicio con el privado donde además el juez le reconoció justamente ese terreno con lo cual el acceso a la alcubilla ahora mismo es un terreno privado que en algún momento pues justamente tenemos un proyecto ver cómo hacer una servidumbre de paso pública si hace falta pues tendremos que expropiar una pequeña servidumbre para llegar al acceso para justamente la rehabilitación y sobre todo lo que queremos todos que es su acceso de los vecinos en ese sentido a su disfrute la alcubilla ha sido entregada al ayuntamiento por parte de masa que era un consejo de diciembre de 2017 o sea que ahora mismo pertenece al patrimonio municipal de diciembre por eso antes el señor que se interesó el partido socialista por esta cuestión desde cultura nunca pudieron abordarlo puesto que estaba pertenecía a emasa y emasa de diciembre entonces al fin y al cabo estamos en ese paso toda esta declaración de vic que ha sido apoyada por el ayuntamiento pero yo creo que nos viene muy bien aparte de lo que ya estaba en el catálogo del pegado ya estaba recogida como ya estaba protegida pero lo que nos queda hacer es ese semidumbre de paso para poner lo que queremos todos ¿no? hacer una rehabilitación creo que interesante de otro bien por descubrir y por explicar y a partir de ahí poder disfrutarla ¿no? así que en ese ánimo vamos a votar a su moción señor Carvalho sí, bueno simplemente agradecer el apoyo a todos los grupos municipales y bueno cuando estamos todos de acuerdo parece fácil el conseguir que algo como este monumento y este patrimonio se ponga en valor así que esperemos que no haya que volver a traer esta moción a este salón de pleno y que los malagueños pues podamos disfrutar de nuestro patrimonio ¿alguna intervención más? podemos pasar entonces a votar unanimidad seguimos punto número 7 moción presentada por la portavoz del grupo municipal Málaga ahora en relación con el déficit de infraestructuras de Santa Rosalía Maqueda señora Torralbo sí, gracias presidente bueno pues lo que venimos a poner en cuestión en esta en esta moción es que hay cierto olvido y cierta dejación en algunas infraestructuras importantes como son las redes de abastecimiento y saneamiento en la barriada de Santa Rosalía Maqueda que hay arroyos sucios y sin mínimo mantenimiento que provocan problemas crónicos de inundaciones el cableado aéreo las aceras en mal estado y además pues a veces se arreglan y se ensanchan pero se pierden plazas de aparcamiento con lo cual surge otro problema sin resolver hay problemas que están ocasionados por el tráfico de la calle Travesía de Maqueda que dividen dos a la barriada y son reivindicaciones ya de hace tiempo las que piden nuevos pasos ya sean elevados o al menos de badenes con relieve o por lo menos de esos que hay ahora en 3D alguna solución para que puedan tener mejor paso en el centro de la barriada asimismo hay zonas donde las aceras no permiten el tránsito y las personas en comunidad reducida en silla de ruedas tienen que desplazarse por el asfalto de la carretera nos preocupa especialmente que había una planificación de destinar a sustitución de redes de abastecimiento y saneamiento bastante importante pero no vemos su ejecución y la estación de bombeo de agua una de ellas está sucia y hay vamos rodedores en la zona hay también bueno vertidos directamente a los arroyos especialmente y residuos que se pueden ver incluso en los márgenes del arroyo porque quedan restos fecales toallitas incluidas en toda la zona de la de la el pasaje a las flores o parque que está realmente pegado al arroyo también hay situaciones con deficientes instalaciones eléctricas del lado de los solares abandonados con mucha vegetación seca en la que ya se han producido varios incendios más la presencia de cabreado aéreo por casi todo el barrio cuestiones que desde luego no nos hacen ver que sea propio de una barriada en el siglo XXI a todo esto asumimos el problema que ya se ha mencionado por activa y por pasiva sobre los accesos al PTA así en resumido venimos a pedir en esta comisión que el ayuntamiento acometa obras de remodelación y sustitución de la antigua red de saneamiento y abastecimiento en Santa Rosalía Maqueda y separe los cauces naturales las redes pluviales y las redes de saneamiento asimismo que aumente partidas para limpieza viaria y de los cauces y arroyos del barrio que se remodelen la calle Travesía de Maqueda para garantizar seguridad del vecindario así como un segundo paso elevado o la instalación si es posible de Badene y un nuevo acerado también se cumple la normativa de accesibilidad en todas las calles y se actúe sobre el cableado aéreo y por último hay un error en ese último punto que se refiere a los acuerdos tomados sobre movilidad del distrito en conjunto el punto 6 viene referido a todo lo aprobado sobre los accesos al PTA y la movilidad en el entorno entonces es que está confundido y en vez sí para terminar señora Torralbo en vez de accesibilidad se refiere a movilidad porque la accesibilidad está en el punto anterior señor Torralbo ¿Puede repetir el último? digo para tomarnos de la mesa un poco de ese cambio Sí, es que ha habido un error al escribirlo y en vez de referirse a acuerdos cumplimiento de acuerdos de estado tanto en comisión como en el pleno relativo a la accesibilidad debería de poner movilidad porque la accesibilidad está en el punto anterior y se refiere sobre todo a aquellos que se han llevado sobre la movilidad en el PTA Muchas gracias Partido Socialista señor Brenner Sí, muchas gracias adelantar el apoyo a la iniciativa que presenta el Grupo Málaga ahora decirles que bueno que lo que ustedes pretenden en esta moción pues ya se debatió en el mes de octubre del año 2017 con una propuesta del Grupo Municipal Socialista acudieron en aquel momento al Salón de Plenos pues representantes de la Asociación de Vecinos de LAMPA de la Asociación de Mayores y de la Asociación Cultural La Copla porque lo que usted dice aquí efectivamente como lo que se recogía en la moción es totalmente cierto y es el día a día que desgraciadamente pues padecen los vecinos de la barriada de Santa Rosalía de hecho ayer que estábamos disfrutando la feria de la barriada en la barriada de Santa Rosalía de la maquedad de lo único que se hablaba eran de las picaduras de los niños de las picaduras de mosquitos que están soportando los niños de la barriada por no mantener ese cauce limpio y por no hacer los tratamientos desde luego preventivos para evitar esas plagas de mosquitos y eso era ayer lo que circulaban en las redes sociales de esa barriada y lo que circulaban eran los partes médicos de los niños que los padres pues estaban haciéndoles fotos y colgando porque efectivamente los niños estaban siendo atendidos por picaduras esa es la realidad de la barriada de Santa Rosalía maqueda efectivamente un cauce de un arroyo hasta con tres aliviaderos de aguas de saneamiento que cuando se producen lluvias con un poco más de carga pues acaban evacuando a la propia al propio cauce y que desde luego pues los problemas de malos olores y de falta de problemas de seguridad de higiene y sanitarios pues lo acaban padeciendo los vecinos de la zona nosotros vamos a apoyar la iniciativa hay cuestiones que aquí se recogen que sin embargo pues bueno hay disparidad de criterio entre los vecinos por ejemplo el tema de efectivamente hacer una nueva conexión con un puente elevado una pasarela elevada de hecho hay incluso vecinos que lo que pretenden es quitar la otra existente es totalmente cierto y necesario a cometer medidas que unan las dos barriadas efectivamente ahora mismo lo que tienen allí la propia travesía es una vía de una carretera que divide una barriada que desde luego necesita una conexión más fluida peatonal y con más seguridad que la que actualmente existe y también es cierto que ese programa para hacer esa travesía peatonal pues viene recogido en el programa electoral del partido popular desde el año 1995 desde que estaba aquí Celia Villalobos es decir que llevamos 23 años esperando prácticamente que se haga esa travesía esa travesía pero bueno los vecinos desde luego no se cansan y mes a mes lo plantean en el consejo de distrito ¿verdad? o en los consejos territoriales y de eso de eso puede dar buena fe la concejala responsable del distrito de Campanilla que la tenemos hoy aquí muchas gracias señor Espinosa disculpe usted me he saltado el orden la costumbre me he ido directamente al partido socialista pero bueno hemos dejado terminar el partido socialista no pasa nada por saltarnos una vez disculpemos que el error ha sido mío señor Espinosa a favor señor Zorrilla Sí completamente a favor de la moción que toca distintos aspectos de los problemas que tiene esta barriada nosotros la hemos visitado en distintas ocasiones hemos incluso también presentado iniciativas relativas a este tema el tema de la movilidad sobre todo de las pasarelas peatonales el estado de las mismas y la necesidad también de regular algunos puntos en que se pueda cruzar esta gran vía que corta en dos la barriada la limpieza del canal ahora mismo existiente del resto de los arroyos por encima de las polémicas que pueda haber sobre las administraciones competentes lo cierto es que es un problema que siguen sufriendo los vecinos y vecinas allí y que no entienden de competencias sino que lo que desean es que todas las administraciones implicadas pues se pongan manos a las obras en fin por no extenderme más compartimos plenamente la moción y votamos íntegramente a favor señor Carvallo si nosotros vamos a votar también a favor de la moción se habla del cableado se habla de bueno cerrado son cosas que se repiten por desgracia en muchos barrios de Málaga y ya han pasado por aquí muchas mociones al respecto y evidentemente no se puede votar otra cosa que no sea a favor esperemos que se vayan completando todas las actuaciones que de hecho si hay muchas que están previstas pero bueno que se vayan completando en todas estas barriadas por nuestra parte todo nuestro apoyo también a la moción señor Torralbo eso agradecer el apoyo y de verdad que se vayan acometiendo ya el tema del saneamiento de verdad que grave o sea es que la zona esa del pasillo de las flores y le digo al señor Brenes que claro están desesperados los vecinos que quieren que todo el mundo lo vea y todo el mundo conozca lo que están padeciendo en el pasillo de las flores es que es verdaderamente vergonzoso como está aquello de residuos de toallita las Adelfa intentan ocultar lo que hay pero no pueden porque sobrepasa el espacio y habría que acometer una limpieza integral que se ha hecho más abajo pero que no ha llegado a esa parte entonces de momento empezar ya con la limpieza por lo menos daría una sensación de tranquilidad a los vecinos que se preocupan por ello pues pasamos entonces a votar unanimidad seguimos perdón punto número 8 moción presentada por el viceportavoz y los vocales del grupo municipal socialista don Sergio Brenes Cobo doña Rosalía del Mar Rodríguez Vela y don José Carlos Durán Peralta relativa a la necesidad de realizar mejoras en las barriadas Jardín de Málaga y Alegría de la Huerta señor Brenes disculpe buenos días un saludo a todos los compañeros y compañeras de corporación así como a las personas que nos sigan desde otros medios en esta moción lo que hacemos es darle voz a los vecinos a las vecinas que ya de una manera histórica vienen reivindicando el uso de una zona que vamos a detallar como zona de aparcamiento nos estamos refiriendo dentro del distrito de Ciudad Jardín a Jardín de Málaga que es una zona que con el desarrollismo de los años 70 pues surgió con muy poco equipamiento escaso equipamiento para zonas incluso deportivas colegios de manera que el día a día muchísimos años después sigue siendo complicado sobre todo si hablamos del tema del aparcamiento es una de las zonas de Ciudad Jardín junto con Parque del Sur y con Las Flores donde hay edificios más altos y donde el problema de aparcamiento se agrava más aún si tenemos en cuenta que aquellas zonas pues como conocen ustedes son unas zonas con unas pendientes y unas cuestas bastante elevadas y hace que las personas que ya son mayores de aquella zona les cueste aparcar en la zona de abajo y subir hacia sus viviendas en la zona que hay entre las calles Marqués de Mantua y Borde Alegre afecta a dos barriadas a Alegría de la Huerta y a Jardín de Málaga y los vecinos vecinas se siguen organizando de alguna manera para utilizar una zona que hay la trasera del colegio y junto a la iglesia de manera que vienen usando aquella zona de aparcamiento es una zona mitad zona verde mitad de aparcamiento y bueno ocasiona a los edificios cercanos cuando es verano pues mucho polvo y cuando es invierno el barro con las molestias consiguientes si además nos transmiten también vecinos vecinas que hay personas con movilidad reducida que también es especialmente delicado en estos casos el aparcamiento por la zona pues más motivos aún es una petición histórica y en el consejo de distrito de Ciudad Jardín que yo recuerde hace por lo menos 15 años que se viene tocando este tema en varias ocasiones ahora una más los vecinos vecinas están recogiendo firmas para que esto sea posible así que realmente la petición que hacemos el acuerdo de la moción es muy simple adoptar las medidas oportunas para de alguna manera habilitar aquella zona para que se pueda aparcar y adecentar también la parte necesaria como zona verde porque ahora mismo hay una parte que es sólo maleza insectos algunos roedores que incluso algún conato de incendio han provocado que han causado algún conato de incendio recientemente muchas gracias señor espinosa a favor señor zorrilla a favor también de la iniciativa señor carballo a favor señora torralbo a favor de la iniciativa también nosotros también a favor yo dejaré como está pero quiero que conste hasta señora rodríguez que es verdad que además como tenía pendiente una zona verde lo de antes finalizar el año 2008 como usted me pide además que lo consesuemos con los vecinos para no pillarnos los dedos pero vamos a dejarlo vamos a intentarlo por eso lo digo porque usted me pide consesuos y proyectos lo digo por consesuar aunque está claro que los vecinos efectivamente como usted bien conoce van a pedirnos que hagamos ese aparcamiento vamos a llamarle provisional porque es una zona verde es que ahí donde está el tema de la compatibilidad explica usted muy bien la demanda vecinal el problema es la incompatibilidad con el color verde que tiene pero bueno que nuestros técnicos municipales vean si hay que cambiar si puede haber un uso provisional está claro que como está no debe estar en eso tengo usted toda razón y por eso vamos a aprobar la moción señora Rodríguez agradecer el apoyo unánime de todos los grupos pues pasamos entonces a votar unanimidad seguimos punto número 9 moción presentada por el concejal no adscrito don Juan José Espinosa San Pedro relativa a garantizar un servicio de autobuses interurbano entre Málaga y el hospital marítimo de Torremolinos señor Espinosa sí muchas gracias tratando de ser breve traemos esta iniciativa aquí por la denuncia en innumerables ocasiones de pacientes familiares trabajadores y trabajadoras incluso sindicatos relativa a un problema de movilidad para conectarse entre Málaga y el hospital marítimo de Torremolinos que como ustedes saben es adscrito al hospital clínico y por tanto son cientos de malagueños y malagueñas las que tienen que acudir allí para recibir cuidado y servicios sanitarios no existe a día de hoy un transporte público que conecte de forma directa digo el municipio de Málaga con dicho hospital y esto pues evidentemente genera problemas a los pacientes a los familiares trabajadores etcétera que se tienen que desplazar o bien en transporte vehículo privado o bien en taxi y otros medios con los coches que esto supone recordando siempre que son personas o bien enfermas personas mayores con movilidad reducida los transportes públicos que hay son o bien el cercanía que te deja en la colina y tienes que andar un kilómetro o también la línea del consorcio de transporte la 110 que igualmente te deja en el centro de Torremolinos y tienes o bien que hacer transbordo pagando un doble billete o bien andar también un largo recorrido para personas que están en esta situación la moción no tiene más que instar al consorcio de transporte al ser un ente público cuyo objetivo está ahí sí, sí sigue usted le damos un poquito más de tiempo señor Espinosa gracias decía que el consorcio de transporte tiene entre su objetivo incrementar la participación del transporte público en la movilidad general e implantar un transporte público metropolitano percibido como una reintegra y unitaria es decir sobre todo en el caso de que estamos hablando de que no se va solo por desplazarte o por movilidad sino también por asuntos de salud lo que tiene más injundia si cabe lo que queremos instalar al consorcio de transporte si cabe no es que ponga una línea destinada tal vez a Málaga precisamente con el hospital marítimo pero sí que en el recorrido que actualmente hace o bien pare de vez en cuando en el hospital civil o bien que el transporte trasbordo sea gratuito si se hace desde el centro de Torremolino con destino al hospital marítimo nada más muchas gracias señor Zorrilla gracias presidente bien esta es una moción que hace alusión a un tema que no es estrictamente competencia municipal pero yo creo que sí que es de nuestra incumbencia puesto que afecta a muchas ciudadanos y muchas ciudadanas de Málaga y es que el hospital marítimo de Torremolinos pues presta tratamiento a muchísimas personas de nuestra ciudad más incluso que de Torremolinos no solo de nuestra ciudad sino también de distintos municipios que están que se realiza que tienen que acudir a él sobre todo para tratamiento hay cirugía ambulatoria hay consultas externas en fin que tiene unas necesidades de movilidad importantes no todas las personas pues tienen la capacidad económica para pagarse un taxi o tienen alguien que les acerque cada vez que tienen necesidad de ello y es cierto que cercanías ahora mismo pues deja una distancia considerable por tanto yo creo que es una petición muy adecuada la que se hace en esta moción para que desde nuestro ayuntamiento interesado en defender los intereses de muchos malagueños y malagueños pues se inste al consorcio metropolitano a darle una solución que sea más eficiente a la movilidad de las personas que tienen que acudir a este hospital gracias señor Carballo si nosotros vamos a votar a favor compartimos lo que se expresa en esta moción y bueno creemos que es una necesidad y vamos a apoyarla señora Torralbo en el mismo sentido creemos que es una demanda adecuada que además hay que facilitar esa conectividad con los hospitales y con lugares donde realmente hay muchas personas con movilidad reducida con discapacidad para conducir para llegar de otra forma y que el transporte público en este caso concertado de la empresa con la Junta de Andalucía debe ser un método prioritario y por tanto debe ser adecuado a la necesidad de los usuarios que pare en su sitio y cerca y que tenga cierta frecuencia y conectividad por parte del grupo socialista señor Brenes si nosotros vamos a apoyar la iniciativa no es la primera vez además que esta necesidad que presentan los pacientes o las personas que son usuarias de ese centro médico pues lo plantea o se plantea aquí en el ayuntamiento recuerdo además el último consejo social de la ciudad de Málaga donde esta cuestión salió a reducir justamente además creo que fue Alfredo de Pablos en nombre de los usuarios de la sanidad el que manifestó la necesidad de efectivamente completar con transporte público la llegada a ese hospital marítimo de Torremolinos nosotros vamos a apoyar la iniciativa y esperemos desde luego que esa solución nos consta que están trabajando y que efectivamente llevan tiempo trabajando para dar una solución pero que lo hagan lo antes posible para que las personas pues puedan llegar con total comodidad o con la mayor comodidad posible a ese centro hospitalario por parte del grupo del gobierno la señora Maeso sí nosotros estamos de acuerdo con el sentido de la moción de mejorar el servicio lo que planteamos entonces una una enmienda porque tal como está redactada desde el propio consorcio nos manifiestan la dificultad la imposibilidad de de implementar esta modificación de la línea por lo tanto planteamos la enmienda de que se expresen el acuerdo lo que realmente se está pidiendo y se ha expresado por todos los grupos políticos que es mejorar o sea trasladar al consorcio que estudien mejorar el servicio de transporte entre Málaga y el hospital marítimo de Torremolinos ya sea pues de la mejor manera posible pero no modificando la línea en los términos que está expresado literalmente el acuerdo señor Espinosa sí muchas gracias por el apoyo a la iniciativa veo bien la la enmienda que hace o la modificación de la señora Maeso y lo que sí estaría bien es que se nos informara cuando hagan el estudio que tengan que realizar porque efectivamente es decir que hagan si hacen el estudio de mejora que a la vez nos informen al pleno de la ciudad porque digo que son muchos malagueños y malagueñas que vienen a preguntarnos a nosotros ¿Alguna intervención por parte del resto de grupos necesaria? ¿De nuevo? ¿Podemos entonces pasar a votar? Votamos Un momento vamos a aclarar la reacción me parece muy bien señor secretario La redacción quedaría como sigue el equipo de gobierno trasladará al consorcio de transporte metropolitano de Málaga mediante el vicepresidente del mismo Francisco de la Torre la propuesta de que estudie mejorar el transporte entre Málaga y el hospital marítimo de Torremolino punto quedaría ahí Pues votamos justamente ese acuerdo Unanimidad Unanimidad Sí, seguimos Punto número 10 Moción presentada Moción presentada por la portavoz del Grupo Municipal Málaga ahora en relación con la mejora de la movilidad en motocicletas y otros vehículos de dos y tres ruedas en nuestra ciudad Gracias Bueno pues queríamos tomar un poco el pulso a lo que ocurre con los vehículos de dos ruedas motocicletas ciclomotores y algunos otros vehículos que se van viendo ahora por nuestra ciudad en concreto aunque sabemos que bueno que no son vehículos prioritarios a los que dotarles de servicios pero es que es cierto que en la ciudad de Málaga el número de ciclomotores y motos es muy elevado no llega a los niveles de cifras de Barcelona o Madrid pero sí que en proporción a su población es la segunda más elevada del conjunto de las grandes capitales solo detrás de Barcelona en Málaga hay una moto o ciclomotor por cada 6,3 habitantes lo que son números muy abundantes y bueno pues según la DGT también el 2016 dijo que los vehículos a motor de dos ruedas vienen a representar casi el 22,5 del total de vehículos matriculados en nuestra ciudad esa proporción es importante y además bueno que priorizamos por supuesto la movilidad peatonal el uso del transporte público y la bicicleta en los desplazamientos de la ciudad entendemos que la moto es un recurso para alguna circunstancia en la que bueno pues necesita desplazamientos rápidos desplazamientos en zonas donde a lo mejor hay demasiado pendiente distancias o demás y además se están utilizando muchísimo en horarios laborales para las gestiones realizar pues con las administraciones públicas los proveedores los clientes bancos y demás y realmente no podemos eliminarla de nuestro centro urbano tenemos que convivir con ella y buscamos la fórmula de que estén mejor estacionadas simplemente porque además el hecho de que no haya espacio suficiente está provocando pues problemas al final del tránsito peatonal en las aceras que no están bien colocadas en las motos que se mueven de su sitio y son sancionadas y creemos que hay que mejorar eso se habla en torno a 8.900 estacionamientos en la ciudad para motos y ciclomotores unos 5.900 metros lineales claro teniendo en cuenta que hay unos 92.000 vehículos la proporción es una plaza por cada 10 motos y tenemos en cuenta también que los estacionamientos de motos son los primeros que se pierden cuando hay que hacer una remodelación urbana ya sea se mueven de sitio pero siempre en los desplazamientos se pierde el número de plazas también teniendo en cuenta que a pesar de que ya digo no es un vehículo prioritario el espacio que ocupan de aparcamiento es tan pequeño relacionado con el coche pues creemos que hay soluciones y posibilidades de dotar de más de más espacio para el aparcamiento también nos dice la normativa que se pudieran utilizar hacer y andenes y paseos siempre en la anchura sea superior a tres metros y esté señalizada hemos contemplado una aquí yo conozco dos ahí está en torno a Vialia y otra la entrada del túnel de Alcazaba que supongo que con las obras que se van a acometer allí pues también desaparecerá entonces bueno pues entendemos que hay que ir a tomar soluciones y sin seguir y con respecto también a otro tipo de vehículos que están proliferando por la ciudad voy a terminar rápido los seguis patinetes eléctricos y otros vehículos eléctricos de dos y tres ruedas que bueno pues transita por las aceras carriles bici por todos lados y que nadie conoce cuál es la normativa y que creo que ya se ha se ha apostado sobre eso uno de los acuerdos que pedimos que se regulen y el resto pues que se vayan viendo las posibilidades de que también en los parques públicos haya espacio para aparcamiento de moto en este caso en este caso serían más bien motos grandes que tengan que más protegidas que se pueda ver la posibilidad si en zona azul hay la posibilidad de establecer algunos aparcamientos de moto más plaza en superficie donde se pueda de la forma que hemos dicho las aceras o como se vea y sobre todo eso que será una ordenanza específica para el uso de segu y otros vehículos eléctricos creo que ya está siendo imprescindible en la ciudad porque con tal tráfico peatonal turístico y demás a veces pues como son muy silenciosos también son es incómodo y puede provocar algunos problemas y roces en la convivencia ordinaria de la ciudad señor Espinosa a favor señor Zorrilla a favor también de la iniciativa señor Carballo a favor señor Brenes sí a favor de la iniciativa de hecho hace un año presentamos una moción desde el grupo municipal socialista para incrementar el número de plazas de aparcamientos para motocicletas en la ciudad de Málaga especialmente en el centro de la ciudad porque entendemos que aunque no es el medio idóneo para los desplazamientos si es cierto que ocupan menos espacios que los vehículos que los coches y que además pues suponen también un ahorro de espacio público y de contaminación y por lo tanto de mejora ambiental y de calidad ambiental para la ciudad de Málaga hace un momento hablábamos y desde el grupo municipal socialista planteamos nuestra preocupación igual que hicimos hace un año por la desaparición de las plazas de aparcamientos para motocicletas que se va a dar con motivo de la obra de reurbanización de la Alameda Principal era el principal núcleo de aparcamiento del centro histórico de la ciudad no se han previsto la reubicación de esas plazas de aparcamiento de motocicletas y ciclomotores que desaparecen del centro de la ciudad y la verdad que nosotros estamos bastante preocupados con esas circunstancias porque Málaga efectivamente es una de las principales ciudades de España en la que más motos y motocicletas más ciclomotores y motocicletas se utilizan para los desplazamientos con lo cual lo que sí tenemos que tener claro es que si esa es la realidad de la ciudad pues y apostamos por ello desde luego tenemos que tener esos servicios usted ha dado los datos efectivamente 9.000 plazas de aparcamiento para motocicletas y ciclomotores cuando tenemos un parque de más de 92.000 vehículos es decir que son claramente insuficientes y otra cuestión que usted también cita en la moción y que también se propone como último punto en cuanto a la regulación de la utilización de los e-ways y de los patinetes eléctricos en la ciudad de Málaga el grupo municipal socialista también hace más de medio año presentó una iniciativa para que el ayuntamiento de Málaga mediante una ordenanza regulara esta situación en la ciudad de Málaga el tiempo es el que es el tiempo va pasando y esos vehículos lejos de desaparecer de las calles se van incrementando y los problemas de convivencia en la ciudad de Málaga se van incrementando también porque claro por algún lado tienen que circular estos medios es cierto que debería de haberse hecho una regulación a nivel estatal por parte del gobierno de España sobre el uso de las mismas no una circular que emitió de tres párrafos que dejaba en manos de los ayuntamientos y cada uno hiciera lo que buenamente entendiera pero la situación en la que es lo que sí es cierto es que la ciudad de Málaga nosotros no podemos tampoco mirar para otro lado y hace falta de darle una solución y de articular bien mediante una nueva ordenanza bien en la ordenanza que tenemos de movilidad soluciones para contemplar esta realidad pues como digo esos vehículos están circulando día a día en la ciudad de Málaga y está creando una indefensión para los propios usuarios como para también el resto de propietas de personas que circulan por las vías públicas de la ciudad de Málaga en este caso con lo cual oiga que nos pongamos las pilas yo aprovecho ya que estamos aquí todos los grupos municipales hoy lo piden ustedes hace seis meses lo pedíamos nosotros pero quizás lo que haga falta es que el equipo de gobierno y que el equipo de gobierno del ayuntamiento de Málaga avance en esa situación que nosotros además estaríamos encantados de colaborar con nuestras propuestas gracias por el equipo que viene la señora Maestro sí bueno realmente no sé qué votar con esta moción porque hay muchos puntos que están un poco equivocados o tengo que enmendar todos los puntos estando creo tal o sea de la exposición creo todos estando de acuerdo pero lo que es la literalidad de la redacción no poniéndola asumir tal como está en el primer punto cuando se dice habilitar aparcamiento de los parques municipales es que ya hay plaza en todos los aparcamientos municipales y a precios reducidos sí 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 ya hay ya hay en todos los aparcamientos municipales de rotación con un precio reducido sí existen actualmente en todos los aparcamientos municipales plazas sí sí en todas en todos los aparcamientos entonces podemos decir seguir habilitando de hecho están están poco claro por eso digo que tiene imprecisiones tiene imprecisiones no se habrá preguntado pero que sí que existen y mirándolo en la web se puede consultar entonces se puede enmendar algo así como seguir habilitando a medida que aumente la demanda porque actualmente no están siendo utilizadas y están por lo tanto si me acepta la enmienda podremos votar que sí si no es que ya están en el segundo punto existe posibilidad de habilitar plazas en la zona azul actualmente lo que se ha hecho en la ciudad es que cada vez que se ha habilitado una zona azul se ha hecho una ordenación de las plazas de aparcamiento porque antes las motos aparcaban entre los coches con lo cual luego los coches no podían salir o provocaban daño uno a otro entonces lo que se ha hecho es una ordenación de modo que hay espacio para los coches y espacio para las motos espacio dedicado de forma gratuita para el aparcamiento de las motos en otras ciudades es verdad que se puede aparcar entre los coches la zona azul o bien utilizando una plaza de aparcamiento con lo cual se desaprovecha a lo mejor porque una moto impide el aparcamiento de un coche por lo tanto votamos que no porque ya existe en la zona azul una zona específica y gratuita para las motos o bien si lo que se quiere decir es que se estudie habilitar plaza de rotación para motos previo pago o sea y así se facilite la rotación pues eso se podría estudiar poner una zona específica en la zona sare que previo un pago reducido de manera que se favoreciera la rotación de las motos porque actualmente ya hay zonas gratuitas en el tercer punto que se habilite más plaza en superficie para motos es que no es verdad que no se estén no se estudien o no se tenga previsto donde se van a ubicar las motos que estaban en la Alameda se tienen previsto zonas donde se van a ubicar esas motos es verdad que donde se van a ubicar antes había otros usuarios que lo utilizaban coches descarga y descarga entonces todo eso hay que hacer provoca un movimiento en cadena que hay que que hay que negociar y hay que gestionar por lo tanto es que se sigan habilitando si señora Maezo para terminar por favor efectivamente vale señora 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 Torralbo usted dice vale vale exactamente señora Maezo luego lo de que se señalicen en menos de tres meses la acera donde pueden aparcar las motos esto va en contra de lo que es la tendencia a nivel nacional de quitarle espacio al peatón entonces la tendencia a nivel nacional es respetar al máximo la zona peatonal y al revés irle quitando espacio al vehículo en pro de las motocicletas entonces sería enmendar este punto estudiar alternativas en calzado restando espacio al vehículo para habilitar plazas de aparcamiento para motos y en el quinto punto como ya dijimos la enmienda sería que el ayuntamiento de Málaga siga trabajando junto con el resto de municipios de la FEMP para que la DGT regule las directrices generales que deben guiar la circulación de estos vehículos porque como ha dicho el señor Brenes desde la DGT se dictó una instrucción relativa a los vehículos de movilidad personal que pese a su consideración como vehículos en su apartado primero dice que considera imposible asimilarlos a la figura del peatón y al mismo tiempo señala la imposibilidad también de catalogarlos como vehículos de motor según la instrucción o sea al no ser considerado como peatón no pueden circular por la acera pero tampoco como no es vehículo tampoco puede ir por la vía en la actualidad en la ordenanza que se tiene en la ciudad de Málaga en su artículo 22 respecto a los monopatines patines o similares con o sin motor establece que sólo podrán circular por la acera calles residenciales o de prioridad peatonal acomodando su velocidad a la de al peatón sin sobrepasar nunca los 10 kilómetros por hora es decir ya existe un artículo que lo regularía pero creemos que es necesario porque no puede y hay unas reuniones que se están teniendo a nivel nacional donde todos los municipios estamos poniendo estamos denunciando bueno que no es posible que cada persona cuando cambie de municipio tenga que estudiarse la ordenanza para saber por donde tiene que circular sino que tiene que haber una directriz a nivel general de según la anchura de la calle según la anchura de la calzada según la anchura de la acera según la velocidad máxima limitada la velocidad máxima de la vía pues tú sepas cuando puedes circular por un sitio o otro que te vayas de turismo a alguna ciudad y ya no sepas por donde lo puedes utilizar entonces estamos reclamando que exista esta directriz a nivel general que nos permita luego acomodarnos en cada ordenanza si es necesario particularizar a nivel municipal pero que exista esta regulación a nivel nacional ahora sí sí por darle una contestación bueno pues por el primer punto podemos continuar pero desde luego no son muy conocidas esas plazas ni deben ser muy numerosas porque hablamos de plazas de rotación siempre no de plazas de eso y no tengo problema en cambiar el primer punto el segundo hombre es un estudio de habilitar porque usted me dice que siempre que pone zona azul pero no es cierto hay zonas muchas zonas donde han puesto en un barrio zona azul en Chavarria del Palo y no han puesto parking para moto luego te tienes que buscar la vida como puede y el problema es que al final la moto están donde no deben estar donde molestan y están visualmente además afean mucho y crean problemas entonces hombre yo lo de la zona azul lo podemos poner en un punto juntos pero yo lo que quiero es que aumenten las plazas porque sí que hay demanda y necesidad de plaza me da igual si estoy estudiando en la zona azul o dejar el tercer punto para que se aumente el número de plaza me explico que lo de la zona azul era por estudiar una opción más pero lo que queremos es más plaza y hombre lo de la acera es verdad que no tampoco era una solución incluso urgente y transitoria hasta que se puedan habilitar más y sobre todo hablamos de aceras donde tengan zonas muertas que no tengan tránsito que no haya por supuesto ninguna entrada o sea esquina a veces que quedan muertas como las que se han habilitado en algunos sitios o isletas que no tienen tráfico de personas pues que se pudieran usar no estamos hablando de quitarle espacio al peatón en eso lo tenemos claro con las limitaciones si quiere ponemos en la cuarto en fin siempre referido a zonas residuales y de poco tránsito ahora lo aclaran y el último yo lo tengo que dejar porque tenemos que pedir una ordenanza es que no se puede vivir ya no podemos esperar a que la dirección general de tráfico le dé la gana si lo que ha hecho una directiva es que algo tenemos más que por lo menos os sacará alguna información que puedan tener los demás intentamos concretar y sobre todo dárselo a la mesa es que si no disculpen la proponente y la enmendante me lo dan por escrito si son tan amables creo que el resto del grupo confiamos en lo que ustedes dos digan y no y podemos seguir para adelante si no bueno si entonces así podemos pasar a votarla señora aumentar las plazas de alguna forma y si por lo menos establecer más normas de circulación para esos vehículos porque si todos son alquilados y entonces los que lo alquilan deben tener conocimiento de esas normas sí pues entonces en ese ánimo podemos pasar a votar íntegra la votación ¿no? entiendo señora Mesa pues perfectamente pasamos a votar unanimidad seguimos pasamos a las comparecencias que sería el punto 12 la primera presentada por el viceportavoz del grupo municipal Ciudadanos don Alejandro Carballo Gutiérrez para que don Francisco Pomar es fuerte informe sobre el futuro del hotel de Moneo señor Carballo sí bueno la solicitud de comparecencia es bastante sencilla es a raíz de conocer que desde intervención no se ha aceptado la fórmula que se planteó desde desde la promotora para hacer frente a la deuda con el ayuntamiento sobre el hotel de Moneo el hotel de Hoyo de Espartero nos gustaría conocer de boca del concejal cuáles son los pasos que va a seguir desde la gerencia a partir de este momento si se va a tomar alguna medida si se está negociando o conocer como digo cuáles van a ser esos pasos que van a dar por parte de la gerencia de urbanismo al respecto sí encantado de explicárselo señor Carballo como recuerdan ustedes ya hemos comentado de una vez a raíz del escrito que se presentó en diciembre por promociones Brasser 2 ellos nos proponían al ayuntamiento de Málaga hacer una adenda al convenio o vamos a llamarle una nueva fórmula de pago donde de los 4.800.000 euros más intereses prácticamente que nos debían nos proponían pagar 2 millones de euros en metálico y el resto 2.848.000 más los intereses generados hasta la fecha que se cerrará el acuerdo pagándolos a la finalización del proyecto poniendo como fecha máxima el 30 de septiembre de 2020 del mismo aportando además una garantía en el sentido de pago que por ese lado quedaba salvado en ese sentido si no se llegara a ejecutar el proyecto pero en el mismo documento promoción de bráser pedía que se procediera por gestrizán el levantamiento de los embargos sobre las fincas del proyecto acuérdense una vez que fue anulado el consejo y pasado el tiempo estimado mandamos a gestrizán para la vía de apremio pedía por lo tanto el levantamiento de los embargos sobre las fincas del proyecto en el momento de formalización de la nueva adenda al convenio y se anulara con carácter simultáneo el mencionado recargo por ejecutiva y su interés de demora es decir que se condonara el tema de la deuda por vía de apremio esto promociones bráser lo pedía porque efectivamente gestrizán en más de una ocasión planteaba que alguna forma había algunas fórmulas legales en reuniones con ellos para que la vía de apremio no fuera ejecutado no se cobrara si había una nueva negociación y un acuerdo con el convenio con la gerencia de hecho aquí hubo comparecencia y aquí mismo gestrizán hablo de esa cuestión pero cuando hemos mandado todo esto a los informes oportunos hay dos cosas que por el camino se cruzan que es una resolución del juez los dos de marzo una del juez dando por nulo el acuerdo aquel del consejo por lo tanto instándonos a que volviéramos a llevar aprobación pues anulando el acuerdo del consejo donde no se le ha aprobado el proyecto de urbanización pero por otro lado también había un acuerdo un contencioso donde ellos habían recorrido ese contencioso y había una sentencia judicial también del contencioso donde el juez decía no que esa vía de premio había pagado de hecho la señora Troalbo hizo referencia también no sé si se acuerda en la comisión en la última vez dicho lo cual el interventor lo que viene a decir es que justamente está de acuerdo con el acuerdo de pago con el que llevaba a urbanismo pero que no estaba de acuerdo con la decisión de gestrizán y que por lo tanto la vía de premio había que pagarla íntegramente y que no se daba ninguna de las circunstancias para esa excepción por eso dije yo en mi última intervención en el consejo pasado que ya mi objetivo era cobrar íntegramente toda la deuda y efectivamente una vez evacuado ese informe a 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 solo la deuda que tiene con el convenio urbanístico, sino también la vía de apremio por Gestrisam. De momento, salvo que la sentencia del juez que recurrieron, esta de marzo, le diera la razón en algún momento, pero de momento, como el juez le ha dado la razón al ayuntamiento, en este sentido esa vía de apremio hay que cobrarla. Dicho lo cual, nuestra intención es llevar al próximo Consejo de Urbanismo a cumplir con la sentencia del juez de llevar el convenio de urbanización, pero dejando claro que, por lo tanto, aunque se apruebe el presto de urbanización y se dé la licencia, estará siempre condicionada al pago íntegro, no solo del convenio urbanístico, que en esta vez, después de negociaciones posteriores, hemos conseguido que ellos ofrezcan el pago íntegro, no solamente, como antes nos lo hacían, una mitad y después una mitad finalizada, sino íntegramente el convenio urbanístico del ayuntamiento. Y, además, tendrán que abonar, dicho por sentencia judicial y dicho por el informe del interventor, la vía de apremio íntegra que se ha generado más los intereses en gestrizar. Esa es la cuestión y esas son las circunstancias que se han dado y todos los últimos cambios. Espero haber contestado brevemente, pero claramente a lo que usted me cuestionaba. Podemos seguir. Adelante. Segunda comparecencia presentada por el viceportavoz y los vocales del Grupo Municipal Socialista, don Sergio Brenescovo, doña Rosa María del Mar Rodríguez Vela y don José Carlos Durán Peralta, para que don Francisco Pómar de Fuertes informe sobre la situación de la piscina del puerto de la Torre y las obras necesarias para ponerla nuevamente en funcionamiento. Señor Brenescovo, doña Rosa María del Mar, doña Rosa María del Mar, doña Rosa María del Mar. Sí. Bueno, el Grupo Municipal Socialista está muy preocupado por lo que ha sido la gestión de la piscina de Puerto de la Torre, una piscina municipal que, desde prácticamente su entrada en funcionamiento, no ha dejado de ser un grave problema para esta ciudad y un auténtico quebradero de cabeza para las arcas municipales. Hace menos de diez años se construyó esa piscina, con un coste de más de tres millones y medio de euros, tres millones seiscientos mil euros, creo recordar, y que, desde el primer momento, pues, como le digo, no ha dejado de presentar problemas. Problemas en el servicio, problemas con el adjudicatario, con la privatización que en su día realizó el propio equipo de Gobierno del Partido Popular, problemas que incluso nos llevaron al ayuntamiento de Málaga a tener que asumir la deuda de más de cuatrocientos mil euros por los impagos a la Seguridad Social con los trabajadores que aquella empresa a la que le habíamos privatizado este servicio, pues, estaba teniendo. Al final, los malagueños tuvieron que pagar esos cuatrocientos mil euros, como digo, de deuda de la Seguridad Social de los propios trabajadores. ¿Y cuál es nuestra sorpresa cuando nos encontramos de que esa piscina, que lleva ya tres años cerrada, tres años sin uso, pese a los más de mil personas que venían disfrutando de las instalaciones? Pues, nuestra sorpresa es que, después de llevar tres años cerrados, cuando, además, por parte del equipo de Gobierno del Partido Popular se manifestó en este mismo salón de plenos que, con noventa mil euros esa piscina iba a volver a ponerse en funcionamiento, pues, de noventa mil euros hemos pasado a una modificación presupuestaria de prácticamente un millón de euros para que la piscina entre en servicio. Y la verdad es que aquello poco ha cambiado y las circunstancias poco han cambiado. Aparte de la dejación de funciones, de la poca responsabilidad en cuanto a la gestión de lo que allí ha pasado, de cómo no se hace ni siquiera la más… Sí, continúe, señor presidente. No se hace ni siquiera la más mínima vigilancia de aquellas instalaciones, que lleva incluso a que aquello sea totalmente desvalijado, de que entren personas y roben elementos que son municipales y que pertenecían a todos los malagueños, que incluso haya quien se dedique a quemar y hacer un incendio dentro de las instalaciones de la propia piscina municipal y todo siendo unas instalaciones de este ayuntamiento. La verdad es que es bastante sorprendente. Nosotros lo que sí queremos saber en esta comparecencia es qué es lo que ha pasado, por qué hemos llegado a este punto y en qué nos vamos a gastar otro millón de euros para poner en uso una piscina, que desde luego lo más sorprendente es que esa piscina la gente se estuvo bañando días antes de pasar a ser municipal y cuando pasa a ser municipal pues la cerramos durante tres años y en esos tres años lo único que tenemos es que necesitamos ahora mismo invertir otro millón de euros para que los ciudadanos de Málaga puedan seguir teniendo sus instalaciones, como es lógico, totalmente decente y con total seguridad para poder hacer prácticas deportivas. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que ustedes van a hacer, cuándo va a entrar en funcionamiento esa piscina y por qué hay que pagar otro millón de euros para que los vecinos se puedan bañar en sus piscinas? Gracias. Pues, señor Bruna, habrá que pagar lo que haga falta –me lo puedo concretar cuando se dé– por decisión de los propios vecinos y, sobre todo, de la concejala del distrito, que ha tenido bien luchar y reivindicar por el uso de esa piscina para el bien de sus vecinos y creo que lo que ha hecho Urbanismo es atender las demandas de la concejala, que es la que está allí, al lado de los vecinos, y la que nos ha trasladado esa necesidad. Efectivamente, nos encontramos ante un edificio deteriorado debido a las diversas circunstancias, incidiendo vandalismo y muchísimas cuestiones, unos vasos que también difícilmente van a ser reutilizables sin una gran intervención, porque los informes que tenemos así lo dicen, con lo cual, prácticamente, estamos en moncarga de un proyecto. No le puedo dar más detalles, porque el proyecto se está ahora mismo redactando, lo que se me compromete a darse lo en cuanto termine. Lo que se ha pedido a la Agencia Municipal de Bolivia es un proyecto de derribo y un proyecto de construcción, derribo de las instalaciones asistentes, efectivamente, porque no nos sirve, pero de construcción de unas nuevas instalaciones al aire libre, en principio, de uso acuático, que serán gestionadas y a petición del propio distrito de Campanilla. Ese es el proyecto que será encargado. Ahora mismo es que no le puedo decir, sinceramente, señor Brenner, como está en ejecución, cuánto va a costar, pero que ese es el encargo que nos ha hecho la concejala, apoyada por el señor alcalde y, por lo tanto, eso es lo que vamos a ejecutar de la Agencia. Yo, en cuanto tenga el proyecto, se lo pasamos, lo veremos también, imagino, en el Consejo de Urbanismo, ¿vale? Pero vuelvo a decir, es derribo y construcción. No tengo ahora todavía, digo, se está haciendo el proyecto, de verdad, no puedo afinarle absolutamente nada. Le puedo contar el fin, pero no la… ¿eh? Campanilla. Porque ha dicho varias veces, la señora concejala y Mario miraba también un poco sorprendido como concejal de Puerto de la Torre, ¿no? Diciendo, bueno, hay un pequeño lazo, pero yo es verdad que no lo entendía. Yo me traigo, yo creo que le habíamos contado el tema, pero digo, bueno, mejor públicamente quiere usted la información. No, me da cuenta cuando usted dice, vamos a demoler la instalación y hacer una piscina al aire libre. Y ya es que me iba a cortar directamente, si me permiten la expresión, las venas aquí. Digo, como tengamos que echar también abajo la piscina de Puerto de la Torre y hacer otra al aire libre, permítanme que llore hoy, pero bueno. Bueno, pero la solución de Campanilla le ha gustado, me entiendo. Hablamos otro día de Campanilla. Sí, pero es verdad que la comparecencia era sobre la piscina de Puerto de la Torre y la necesidad de ese millón de euros y saber qué era lo que ha pasado para que hayamos pasado de esos 90.000 euros que en principio estaban estimados a esos prácticamente un millón de euros para ponerla otra vez en uso. No sé si es que ha habido daños estructurales y, efectivamente, se han producido daños en el vaso de la piscina, en la cubierta, porque algo ha tenido que pasar para, como le digo, pasar de 90.000 euros a 900.000 euros en apenas un año. Ese le pasaremos el informe y, efectivamente, lo que hay una adaptación a la normativa, puesto que teníamos que ponerla en marcha, la normativa de piscina de la Junta de Andalucía, más toda la revisión que hemos hecho de las instalaciones. Efectivamente, cuando entramos, como usted sabe, lo que teníamos una deuda prácticamente de la seguridad social por parte de los trabajadores, que fue ejecutada subsidiariamente por parte del ayuntamiento, pero al mismo tiempo, para hacernos cargo, lo que hemos hecho es una revisión completa de todo el estado actual de la piscina. Y, efectivamente, pues, para poner en marcha la piscina, ya digo, por el cumplimiento de ciertas normativas que lo actualizamos, nosotros somos, digo, más el tiempo, ¿verdad?, que había un tiempo de espera y de parón en ese sentido, pues ese es directamente el gasto que va a suponer que íbamos a poner. La buena noticia es que, por fin, podemos poner en marcha otra vez esa piscina, es una cosa muy demandada en el puerto de la Torre y que, bueno, lo hemos tenido que asumir también de esta manera municipalmente. De todas formas, para esta cuestión más técnica, lo que le puedo pasar al informe técnico o pide a usted, vicepresidente, le podemos pasar al informe técnico porque usted querrá el detalle exacto de las partidas, me imagino, señor Brenes. Claro, yo le agradezco a usted el ejercicio que acaba de hacer y la reconversión que acaba de hacer en dos segundos, ¿no?, sobre la comparecencia que me hemos pedido, lo que usted me ha contado. Pero sí, efectivamente, si usted tiene los informes técnicos donde venga, efectivamente, qué necesidades hay, si se contempla algún plazo de apertura y demás, yo se lo agradezco porque la comparecencia, en este caso, ha sido fallida. Así que, en el menor tiempo posible que usted nos lo haga llegar y nosotros, pues, si tenemos que llevar algún otro tipo de iniciativa política, lo presentaremos. Gracias. Gracias a usted. ¿Alguna cuestión más? ¿No hay preguntas, ruegos? Empezamos… Dejamos para el último, el señor Zorrilla, ¿no? Y empezamos primero por el señor Carballo. Sí, yo tengo un ruego que ahora, si no, también puedo entregar a la mesa, pero me gustaría comentar que los examinadores de autoescuelas llevan mucho tiempo pidiendo un lugar fijo para realizar las pruebas, han estado en varios sitios de forma provisional, llegaron hasta la esplana de Cortijo de Torre, pero tenían que salir de allí cuando se preparaba la feria, ahora están en un vial de servicio, en la avenida Ortega y Gasset. Pero ellos lo que están pidiendo es, precisamente, un sitio fijo donde poder hacer su examen, examinar a las personas que se quieren sacar ese canal de conducir y también que se les señalice esa zona. Donde están, parece ser que están contentos, un sitio que se acerca a la jefatura de tráfico y con esa idea a ellos les gusta ese sitio, pero, bueno, piden que sea definitivo y que se señalice, como así hacen en otras muchas ciudades, como Sevilla, Valencia, Barcelona o Zaragoza. Simplemente eso, ahora lo voy a entregar a la mesa para que también quede constancia. SEÑOR PRESIDENTE DE LA JUNTA DE EXTREMADURA Muchísimas gracias, señor Carballo. Señor Galvez. SEÑOR GÁLVES. Gracias, presidente. Nuestro ruego que presentamos hoy como Grupo Municipal a la consideración de esta comisión es relativa a la presentación de una moción institucional de felicitación pública a todos los miembros de las diferentes dotaciones del Real Cuerpo de Bomberos del excelentísimo Ayuntamiento de Málaga que participaron en las dos grandes emergencias de los días 11 y 15 de julio. Con motivo de las citadas actuaciones, llevada a cabo, como decía, el día 11 y 15 de julio, una en un octavo piso del pasaje Virgen de Belén y otra en el bloque 13, en la calle Cabriel, demostrando la profesionalidad, diligencia y acierto necesario en ambas emergencias, que culminaron en una de ellas con el salvamento de Mónica, una pequeña de cinco años que estaba agarrada al balcón de la citada vivienda, y en la otra emergencia, salvando a varios vecinos y menores en un gran incendio que se desarrolló en unas circunstancias excepcionales. Ambas emergencias se desarrollaron gracias a la labor de los citados profesionales sin ningún tipo de daño humano. Por todo ello, se propone que los citados funcionarios pertenecientes a todas las dotaciones actuantes, especialmente a don Luis Palma Acosta y don Daniel Arreza Rodríguez, reciban el reconocimiento y la felicitación pública que sus actuaciones merecen. Muchas gracias. SEÑOR PRESIDENTE. Muchas gracias a usted, señor Galvez. Sí, se lo puede entregar. Muy amable. Señor Zorrilla. SEÑOR ZORRILLA. Gracias, presidente. Bien, el ruego era coincidente con el que ha expresado el señor Carballo. Él lo ha explicado muy bien. Solamente añadir que, como ha dicho, en otras ciudades existen zonas de aparcamiento reservadas o que pueden ser utilizadas por los examinadores de tráfico. Hay posibilidades, yo creo que físicas, que se estudien, pero allí existe un carril de servicios donde podría ser señalizado y demás. no es una reivindicación de un colectivo que pudiéramos decir es que va a haber otros colectivos que van a pedir lo mismo. Estamos hablando de un servicio público, que son los exámenes de tráfico, que no es un colectivo de farmacéuticos, ni un colectivo de tal, ni un colectivo de tal y de cual. Estamos hablando de un servicio público. Hay posibilidad de hacerlo allí, en un carril de servicio. Y solamente añadir que se encuentra presente entre nosotros Antonio Castro, que es coordinador de los examinadores de tráfico y miembro de la asociación ASEXTRA, que si el presidente no tiene inconveniente, cuando termine, una vez terminada la sesión de la comisión, puede públicamente también exponernos mejor que lo hemos hecho nosotros, seguro, el contenido de su reivindicación. SEÑOR PRESIDENTE. Por mí encantado, señor Castro. En un minuto le damos la palabra. Terminamos para…, está fuera del orden del día, pero yo creo que todos los grupos están muy interesados en escucharle a usted personalmente. Antes de terminarle a usted la palabra, señor Brenes, por favor. SEÑOR BRENES. Sí, sobre el tema justamente de habilitar un espacio para que se puedan celebrar esos exámenes de tráfico. Simplemente recordar que estamos hablando de 40.000 personas las que anualmente realizan exámenes de tráfico en la ciudad de Málaga y que, por lo tanto, se necesita habilitar un espacio. En este caso, recordar también que el Grupo Municipal Socialista registró en el mes de junio del año 2017, es decir, hace un año, un escrito haciéndonos eco de la petición tanto de los examinadores de tráfico como de las autoescuelas malagueñas que pedían, efectivamente, que se delimitara un espacio y que, además, pues, estarán con cualquier tipo de…, con todo tipo de servicios, ¿no?, para que esas personas, pues, puedan realizar su trabajo y las personas, pues, puedan, efectivamente, realizar sus exámenes de tráfico. Decir que, a día de hoy, un año después, ese escrito no se nos ha contestado. Ni siquiera han tenido ustedes la deferencia de contestarnos el escrito que, en su momento, se presentó. Incluso en el último Consejo Sectorial del TASI aproveché la intervención, justamente, para también hablar sobre el tema este y plantearlo. Pedir una solución a la mayor brevedad posible. Hemos visto que, efectivamente, en el momento que se ha cerrado el espacio de cortijo de Torres para habilitarlo, como espacio de feria, pues, hemos tenido el problema de los primeros atascos que se van…, que se están dando. Pedirles a ustedes una solución en el menor tiempo posible. Gracias. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. SEÑORA PRESIDENTA. Sí, gracias. Bueno, decir que hemos tenido reuniones con los examinadores, con este señor, con el señor de Castro, también con la propia jefa de la DGT, de la Dirección General de Tráfico. Y, pues, están en conversaciones viendo posibles soluciones, posibles terrenos municipales a los cuales se pudiera llegar a un acuerdo con la propia DGT para firmar un convenio y ponerlo a disposición de los examinadores y del colectivo de personas que vayan a hacer los exámenes, como con propios terrenos y edificios que tiene la DGT, que están en desuso actualmente y que están estudiando ponerlo a disposición de los examinadores y de los ciudadanos malagueños cuando van a hacer estos exámenes. Entonces, decirles que se está trabajando en el tema. SEÑOR PRESIDENTA. SEÑOR PRESIDENTA. Gracias, señora Maestro. ¿Suscribable don Antonio Castro? Fuera ya del orden del día, exactamente. SEÑOR PRESIDENTA. Sí. Cerramos la sesión. Sí, cerramos la sesión, señor secretario. 11.15. Y le damos la palabra a don Antonio. Gracias. Como ha visto usted, todos los grupos municipales están muy interesados en esta cuestión. Así que, si puede iluminarnos también un poquito más, se lo agradecemos. SEÑOR PRESIDENTA. Buenas tardes. Me llamo Antonio Castro, soy el coordinador de exámenes de la Ejecutora de Tráfico. Como han comentado aquí los concejales, el problema lo tenemos desde hace tiempo. No tenemos una ubicación permanente, sino que ambulante. Hemos estado en varias zonas distintas. De todos los sitios no hemos tenido que ir, en unos lados por una razón, en otros por otra. Entonces, lo que pretendíamos era tener una zona habilitada. Que cumpliera, sobre todo, tres requisitos. Y es que tengan servicios públicos los aspirantes cerca. En este caso, la Ejecutora Provincial de Tráfico cumple ese requisito. Que tengan un espacio para resguardarse de las condiciones meteorológicas y que, por ejemplo, tengan presencia de vigilantes de seguridad para caso de conflicto. Eso lo reúne la Ejecutora Provincial. Entonces, nosotros entendimos que el sitio más adecuado, que reunía todos esos requisitos, es un viar, un lateral que hay, que da un campo de fútbol, que no tiene tampoco demasiado uso. Y creíamos que, con poner tres señales verticales de prohibido estacionar, incluso con una señal vertical de rectángula debajo, en el que limitara el estacionamiento a determinadas horas, nada más. Y una línea discontinua, en CIZA, que prohibiera el estacionamiento. Creíamos que era suficiente. Claro, nuestra sorpresa fue cuando nos encontramos que la señora Maestro nos dijo que no se podía porque la ordenanza municipal lo impedía. No lo entendemos, sí, bueno, no lo entendemos porque hemos estado preguntando en otras ciudades de España y le puedo decir que Barcelona, Sevilla, Valencia, Zaragoza, Las Palmas, Jaén, muchas ciudades no tienen ningún problema, ninguno, para poner determinadas señales para acotar un espacio destinado expresamente al examen. Todos menos Málaga. La señora Maestro nos dio algunas opciones que creemos que no es viable. Primero, porque está muy lejos de la oficina o no cumplen alguno de los requisitos. Además, no concretamos nada. Fue una cosa así de decir unos viales de tal sitio que no estaba nada concretado. Pero seguimos sin entender lo que decíamos, que no podamos acceder solo a limitar una calle con señales para establecer la zona de salida de los exámenes ahí. Es lo que pues sí. Muchas gracias, señor Castro. Seguiremos trabajando para encontrar solución a esa cuestión desde la preocupación que ustedes nos marquen y de la preocupación de todos los grupos políticos. Pues levantamos la sesión. Gracias a todos y a todas. Gracias.